Música Quiero que te vayas por el mundo, quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te des en otros labios, para que me compades hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Música Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te des en otros labios, para que me compades hoy como siempre. Música 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 Música